Bueno, recibimos con mucho gusto al actor, productor y cantante Lucas Velasco a través de radiosintonizados.com para todo el mundo por internet. Bienvenido, Lucas te saluda, Michelle, ¿cómo te va? Hola, Michelle, ¿cómo andás? Muy bien, acá disfrutando un poco de... Bueno, sin paré para comer, estoy con el tema de la banda, ya que me toca ser el productor, tengo que estar moviéndome constantemente, así que nada, a full con eso. Y sin contar estos últimos días que ahí pudimos ver por las redes que estuviste un poco enfermo, ¿cómo vino por ahora tu 2017? La pasé muy mal, tuve una semana y media casi con fiebre, sin parar, nada, también tuve anginas, estaba con placa, no podía hablar, nada, sin comer, tuve sin comer como cuatro días todo líquido, la pasé muy mal, tuve que dar de baja muchos programas que iba a tocar con la banda en vivo porque no podía cantar, nada, así que nada, me encerró mil caras después. Por suerte después te recuperaste, ya estamos bien. Sí, sí, ahora no estoy al 100%, pero bueno, ya me recuperé lo que era antes, ya me agarré la hora. ¿Y algún plan para hoy día viernes que siempre vemos también, te seguimos en las redes sociales, vemos también que te gusta el día viernes, publicás como que hay que estar contentos, hay que festejar? Sí, 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 los viernes lo uso más que nada, a la noche voy a juntar con amigos, o ir al cine con mi novia a hacer alguna actividad, y si no, si estoy enganchado con alguna serie, nada, quedarme en casa, mirando una serie, eso es algo que me gusta mucho. Claro. Pero bueno, los viernes a la noche es cuando se para un poquito. Ajá, y ustedes con la banda, con Arturitos, de todas maneras los fines también hacen alguna presentación, ¿o no? Sí, casi todos los fines de semana estamos con, bueno, ahora tuve que ver debajo un par de presentaciones, pero no podía cantar, pero bueno, creo que no me acuerdo con la agenda, pero me parece que la semana que viene ya tenemos, vamos a Tucumán a cantar, y después tenemos varios eventos privados, un año de 15, un año de 18, así que nada, súper contento. Muy bien, con la banda. Bastante movido entonces, para lo que tiene que ver con lo laboral en tema de Arturitos. Y vos, digamos, con respecto a la pantalla grande y demás, ¿te vamos a poder ver este año en algún proyecto? Bueno, en la pantalla grande estoy esperando que me confirmen alguna cosita, pero nada, la idea es que aparte es algo que todavía no hice, que es lo que me falta, nada, para ir en la pantalla grande, que es algo que quiero hacer, y más que ahora el cine argentino creció muchísimo, entonces, nada, tengo muchas ganas, así que ojalá que te pueda dar este año, vamos a ver. Sí, porque ya te podemos ver en tele, en combate, en teatro, hiciste de todo, también ahora cantás. Hice todo, me falta cine, hay que ponerse la cine ahí. Y con Arturitos sueñan con ir a algún país, vos en lo personal decís, este país quiero tocar acá sí o sí en algún momento. Sí, ojalá pueda ir a Miami a tocar, México, son esos lugares que a mí me gustan. Arturitos salió del país, fue a Paraguay o Uruguay a tocar, pero bueno, nos falta recorrer bastante, igualmente como que somos bastante nuevos, entonces, nada, a veces no nos damos cuenta porque vamos tan rápido, ponerle videos que tuvimos, ya dos videos pasaron un millón de visitas, como que todo está yendo muy bien y muy rápido, entonces como que te demandan, pero tenés que parar un poquito porque eso cuesta mucho. Hay gente que tuve la suerte de que dije, bueno, me voy a poner una banda y después crecer a pasos más encantados, y hay gente que, no sé, hace 10 años tratando de hacer un videoclip o de que un tema sona en Spotify o algo y se complica. Claro. Pero bueno, tuve la suerte de que todo pasó muy rápido. Hay bandas que como vos decís la tienen que remar muchísimo más, pero también, por ejemplo, en algunos boliches suena Arturitos, como que son temas que están teniendo repercusión en la gente. Sí, sí, lo traes que iba a bailar a Palermo y un tema ya estaba sonando derecho a Rote, uno de nuestros hits, está sonando y por el amigo me manda mensajes tipo a las 4 de la mañana, audio, che, mirá, sigo bailando acá, estoy bailando acá, o no sé, estoy caminando por la calle y paso un auto escuchando a Arturitos, no puedo creer, y es como que, nada, re loco, porque el tema de ser cantante es nuevo para mí. Me lancé hace un año recién como cantante. Entonces, nada, que pase todo eso tan rápido te emociona. ¿Te copa escucharte? Sí, sí, me gusta, me gusta. La verdad que sí, bueno, me contento. El año pasado hicimos un tema con Grupo Play, que es una banda que está recontra sonando y que, nada, tiene mucha antigüedad en lo que es la cumbia, y hacer un tema con ello, la verdad, fue un privilegio. Tuvimos la suerte de grabar Bipolar con un chico de Grupo Play, con Fabio y Romi, y fue re bien, y ese tema también se está escuchando mucho en los boliches. Sí, el de cómo te llamás también, bueno, hay bastantes. Sí, el de cómo te llamás también, pasó un millón de visitas, y Derecho a Horacio también fueron los dos temas que pasaron en un millón de visitas. ¿Tenés alguno? Sí. Y ahora lanzamos un tema nuevo hace una semana que se llama Ya no caigo, en YouTube, y nada, ya va por 100.000 visitas en una semana, así que, nada, fue bien. Y aparte yo veo como suben las escuchas en Spotify, en iTunes, como lo manejo todo yo. Entonces, como que estoy más pendiente de eso. Y cuando veo que crece, que crece, digo, bueno, ahí te das cuenta de que está parada la banda. Claro. De todas las canciones, ¿cuál es la que decís esta? Me encantó, la que más te gustó. La que más me gusta es el clásico de la banda, que es Derecho a Rose. El tema fue el primero, y es el que más me gusta, y que la gente más conoce también. Entonces Derecho a Rose es uno de los que más me gusta. Igual el nuevo también, está particular, es otro estilo, está buenísimo. Ya no caigo, ¿no? Ya no caigo, sí. ¿Y vos sos, por ejemplo, el de la banda, el que compone el tema de las letras, o lo ven entre todos? ¿Cómo es eso? No, no, eso no me encargo. Tenemos unos productores musicales que se llama Hernán y Claudio, que también tocan en la banda, toca el bajo, Claudio, y Hernán toca el teclado, son ellos que hacen los temas. Y por eso también en los shows en vivo nos va muy bien, porque además de los que hacen los temas son los que están dentro de la banda y los que se cargan a manejar todo ahí. Y la mayoría, casi todos los músicos son compositores, así que es como que son todos súper convencionales. Entonces en vivo sonamos muy bien, creo que te dio. Me imagino que también se deben llevar re bien, yo creo que con Diego también formaste una amistad, por ejemplo. Sí, Diego ya lo conocía de antes, con Diego arrancamos todos. Arrancamos hace un año, me llamó, yo le había contado que había una presencia que había cantado por primera vez, que a la gente le gustó, me dijo, estamos prendo tiempo, no sé qué, y ahora empezamos a armar la banda. Fue así de un llamado al otro. Ahí arrancamos. Yo había laburado con Diego en graduados, un gran éxito también, y ahí fue donde lo conocí. Y ahí arrancamos a la mitad, pasó varios años ya. Y lo del tema de cantar vino después del tema de la actuación, porque vos, ¿cómo fue? O sea, de chico ya sabías que te gustaba actuar y cantar a la vez, o cómo vos fuiste? No, 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 primero yo me gustaba, me sigue gustando mucho el fútbol. Y yo me dedicaba a jugar a la pelota, yo entrenaba en Chicago, después entrené en Morón, y en las inferiores ahí. Y es una, cada vez que salían los entrenamientos, cuando iba a mi casa, veía que mi hermana miraba patito feo. Y yo a veces, cuando llegaba muerto de hambre, me enganchaba, me ponía a ver esto mientras comía. Y me empezó a gustar, a gustar, a gustar, a gustar, y dije, uh, yo quiero estar acá. Y después salió un casting, yo sin estar absolutamente nada, no había hecho acción, nada. Me mandé al casting de una, y por suerte fue un casting abierto, por eso te digo que también tengo mucha suerte, porque en esos momentos yo no era actor, cantante, ni bailarín, no he hecho nada, y quedé, quedé, y ahí arranqué como actor. Claro, se te dio, digamos. Claro, se me dio, se me dio, y ya, fue la suerte de que, en el casting, nada, caí más por simpatia que por otra cosa, porque no había hecho absolutamente nada, pero bueno, algo que tengo es que soy bastante cada hora y me mando. O sea, yo creía que sabía bailar, creía que sabía cantar, o sea, tenía que cantar ahí, no me importaba nada. Claro. Y eso se notaba. Y además, te tocó gusto estar en tiras exitosas, me decías que estuviste en graduados, también, trabajaste en Camino al Amor, educando a Nina, más reciente, ¿no? Sí, yo también, en todas las funciones que yo tuve fueron éxitos, en todas, hasta el teatro que estuve con los Grimaldi, fue éxito en Carlos Paz y en las tiras. Tuve la suerte de siempre trabajar con gente exitosa, y que, encima, en todas las funciones que tuve, eran éxitos. ¿Tenés preferencia por algún trabajo que decís en este? Me encantó haber trabajado, por ejemplo. Y el último que hice, Nina, me gustó mucho porque era un grupo de amigos. Estaba con Inconfortado, que ya lo conocía, y después teníamos, como era una banda, éramos todos más o menos de nuestra edad, y nada, la pasábamos súper bien. Pero también graduados, también, estuve con Diego, Pesario, con Gastón, y, aparte, fue el primer éxito que hice, y fue un éxito impresionante. Pero también tengo un lindo recuerdo de graduados. Pero bueno, el último me divertí mucho porque era más gente de mi edad. Claro, el personaje de Piki, educando a Nina. El de Piki, sí, 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 que tocaba ahí, el bajo, en la banda del bicho. Y además de haber estado en tiras exitosas, estuviste en combate, que también es un programa muy visto, que todos los días hacen tendencia. Sí, también. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, bueno, vos antes de ingresar, ¿ya eras de hacer ese tipo de juegos de destreza? ¿O también fuiste caladura y te mandaste? Sí, me mandé, pero siempre me gustó ese tipo de cosas. Me gusta mucho competir. Es un tipo muy competitivo, no me gusta perder en absolutamente nada. Y la verdad que en combate la pasé muy bien, muy bien. Cuando me fui, lo extrañé bastante. Hasta el día de hoy, como que no tengo que volvería, pero nada, me gustaría participar. Porque me gusta mucho. Y a veces cuando tenés tiempo, los mirás ahí en la tele a tus compañeros, a ver qué onda como... No, no, no los miro. La verdad que no los miro combate. Yo sí voy para jugar y participar. Igualmente ahora no están haciendo tantos juegos. Porque yo lo sabía que iba a tocar con la banda al programa y era totalmente distinto lo que era antes. Antes era un juego, antes era el otro. Ahora es como... Se disfrutó un poquito. Ahora bailan, cantan, no sé. Hacen otro tipo de cosas. Antes era todo el tiempo juegos y competencias. Claro. De todas maneras, siempre existió ese tema de la rivalidad entre las fanáticas de un grupo, de otro lado. Siempre, bueno. Sí, sí. Siempre tuvo la rivalidad de Rojo y Verde. Al día de hoy. La verdad que sí. Y es impresionante lo que mueven las redes sociales. Impresionante. Es el programa que más mueven las redes sociales. Sí, todos los días hacen una tendencia para todos los equipos. Sí, tendencia. Y todos los chicos tienen muchísimos seguidores. En Instagram, Twitter. Claro. Impresionante. Y vos, la relación con la gente que te sigue en Instagram, en Twitter, ¿cómo es? ¿Vos les respondés? Sí, yo les respondo a todos. Y es más, tenemos un grupo en Twitter que conoce Ternas, que son fans, que hablo todos los días. Así que nos mantenemos en contacto. Buenos días. Que nos conocen bien. O me preguntan algo, yo les respondo. Siempre, nada. Mantenerla mejor, porque están siempre. Así que yo trato de responderles a todos. Puedo. Buenísimo. Eso es lindo, porque también las chicas se ponen contentas. Sí, sí. Y aparte a mí me gusta hablar. Me gusta ser bueno y con la gente que te sigue, te tira buena onda. Porque también es gracias a ellos que estamos donde estábamos. Así que, nada. Siempre me tengo contacto con ellos. Bien, entonces Lucas, como para repasar un poquito, me habías dicho que tienen presentaciones, proyectos con Arturitos, y algo que te gustaría hacer algo en cine, pero aún no hay nada concreto. Estamos esperando esto. Vamos a ver. Vamos a ver, Michelle, si viene algo de cine. Ojalá. Buenísimo. En cuanto salga, yo te habito. Perfecto. Y por otra parte, vos, habíamos visto también fotos, vos te fuiste de viaje, ¿o no? Este verano. Este verano me fui, sí, a Punta del Este con amigos, a pasar Año Nuevo. Sí. Después me fui a Carlos Paz, un poco de gira con la banda, y nada, y también a visitar a la familia de mi novia. Nos quedamos ahí en Carlos Paz. Tocamos también en Cebra, que fue uno de los borichos más importantes de Carlos Paz. Y después volví para Buenos Aires y me quedé acá. Ahora ya está. Ahora ya me voy a laburar. Vos seguramente ya habrás visto también que titularon como el romance del año, el tuyo con María del Mar, y te quería preguntar a vos qué fue lo que más te gusta de ella, o sea, lo que hizo que te enamores, digamos. Ella es muy familia, muy compañera, divertida, buena onda. Eso es lo que más yo miro de la mujer, que sea divertida, positiva, compañera. La verdad que re compañera. Bueno, yo a mí me gusta mucho ir a pescar. Sí. Y me dije, che, vamos a pescar. Al final que tenemos que volví en cárcel, vamos a dar. No tienen problema para nada. Entonces, está buenísimo. Se copan todo. Sí, 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 de compañera. Vamos a acompañar a veces por ciencias. Es importante, está bueno eso. De compañera. Y vamos a compartir seguramente después la entrevista si le podés dar algún retweet o algo por ahí en las redes. Sí, obvio, obvio. Y también... Y vamos a escuchar a través de www.radiosintonizados.com Vamos a presentar a los auspiciantes que han obviamente auspiciado esta nota. Se suma un auspiciente a Radio Sintonizados y es Jotas Pastelería. La mejor opción para una merienda rica y dulce. Jotas tiene la combinación perfecta. Hacen tortas personalizadas para tu cumpleaños o para una fiesta. Tienen cookies de todas las formitas, preparan cupcakes, tienen la verdad propuestas muy interesantes. Escribiles a su Facebook Jotas, todo en grande, todo en mayúscula. Si no, podés hacer tu pedido llamando al 1562-918536. Si no, también podés mandar un mail a jscatering.com. Los productos queremos que sepas que son 100% artesanales. Y si no, los seguís ahí en Instagram, todo junto como jscatering. Una pavada. Muchas gracias a los chicos. Gracias entre amigos producciones, Vero, Adam y Jorge. Muchísimas gracias también, Espectacular, César Acevedo. Pueden entrar a www.espectacular.blogspot.com.ar Gracias a la gente de Nuaki, pueden entrar a www.nuaki.com. Le dan me gusta, si no, a su página de Facebook. Ellos venden productos libres de colorantes, saborizantes y perseverantes. Saludos a Pochoclos Crunchy. Los podés seguir en Facebook como Pochoclos Crunchy. Y ahí haces tu pedido por inbox. Tienen delivery a todo el país. El mejor pochoclo para tu fiesta, para un evento o cumpleaños. Llámalos. Pero yo te digo ya, no pierdas el tiempo. 4-6-7-1-3-3-9-3. Muchas gracias también a la gente de Hit Producciones. Pueden darle me gusta en su página en Facebook o ingresar en hitproducciones.com. Muchísimas gracias Guillermo Curuchet por la buena onda de siempre. También estamos sorteando pack familiar de conitos, con 5 sabores diferentes surtidos. Kono Pizza Cava Norte auspicia esta entrevista. Las mejores pizzas en formas de cono. Tienen comida para catering y eventos. Puedes mandar un whatsapp al 11-38-49-2869. Los conitos vienen listos para calentar en tan solo 9 minutos para que puedas degustar todo su sabor. Ahí, no sé, musare, la jamona, albahaca, chorizo cantimpalo, napolitano, anana. Tenés un montón de gustos. Si no, también ingresás a conopizza.net, que es su página. O en Facebook lo seguís como Cono Pizza Cava Norte. Al igual que en Instagram. Muchas gracias también a la gente de Hollywood Girls. Pueden ingresar en www.hollyburgers.com. En el Instagram también están así, todos juntos como Hollywood Girls. Tienen hamburguesas gourmet muy pero muy deliciosas. En Bulnes, 1248, Capital Federal, Palermo. Pueden llamar para hacer su pedido, su reserva al 011-20-680-0242. Recuerden que si van y dicen que vienen de parte de Radio Sintonizado, les hacen 15% de descuento en comidas. Y tienen un 2x1 en cocktails. Buenísimo. Muchas gracias a la gente de Fashion Lover. Los pueden seguir en Instagram como fashion. Y un bajo lover y un bajo FL. También en su página de Facebook están como Fashion Lover y un guioncito. Son de Río Negro, podés hacer tu pedido. Tienen ropa innovadora, calzados únicos e indumentaria deportiva. Muchas gracias a la gente de Jamses y Producciones por las entradas que nos brindan, los productos para sortear. Muchísimas gracias a Virginia Cáceres de Ceres, hamburguesas veganas y vegetarianas. Le pueden hablar por privado a Virginia al 1167992884. O liquear la página de Facebook de Ceres. Muchas gracias a la gente de Lost Time. Pueden entrar en www.lostimeoficial.com. O en su página de Facebook, Lost Time. Ellos se encuentran en la zona de flores. Pero si te querés contactar por mayoristas, lo podés hacer al WhatsApp. 011-44387391. Unos genios. También sorteamos cosas de ellos hace poco. Y el ganador se sacó fotos con la remera. Gracias para Zucremeras. Los podés seguir en Instagram como Zucremeras todo junto. O hacés tu pedido de la remera personalizada. Personalizada al 1163-088285. O lo vas a retirar a San Isidro en vez de que te lo traigan a tu casa la remera. Porque capaz San Isidro te puede quedar más cerca. Gracias también. Para finalizar esta nota, le agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado. Por haber reproducido esta entrevista. Recordá que la conducción de la nota ha sido hecha por Michelle Fleischer. Recordá que la nota ha sido hecha por Michelle Fleischer.